El hambre a diario, en el barrio les llaman manandos En el negocio les dicen sicarios En la guerra les llaman mercenarios Porque matamos el hambre a diario Esto es un atlaco Hay un teletro de aculano y sudano Ambos mergados por el estilo que trago Sigo pasallando a los contra, sacando y dejando ¿Qué tranza? ¿Cómo anda Miquero? ¿Todo bien, carnal? Todo bien, aquí estamos listos Estamos directamente en San Lorenzo, Chimalhuacán En Sanloca Shop, aquí en el Estado de México Representando a Pabarrio Mexicano Clowring Mira, chingón el nuevo modelo, ¿a poco no? Pues para empezar, más viejo, carnal Ya hace unos añitos que nos aventamos esa entrevista Que me hiciste el favor de hacerme ahí en Chiconautla Unos años después nos volvemos a encontrar Y nada más, eso Tenemos poquitos años más Pero la actitud es la misma Regresar a la música Seguir expresando lo que traemos aquí y acá, carnal Porque tú sabes que de ahí es donde sale Lo que nosotros le entregamos a la gente En una forma de track o una canción Pero estoy contento porque Este mini tour fue precisamente para reafirmarme a mí mismo Que Gramatico aún tiene un espacio entre la gente Porque al fin de cuentas han sido Ya con esta Cuatro lugares diferentes A los que hemos ido directamente a presentarnos Pero han sido más localidades las que hemos visitado Todo empezó ahí en Puerto Escondido, Oaxaca Donde mi carnal, Adán Jiménez De La Escondida Shop Él tiene su shop allá en Puerto Escondido Me invita a algo personal de él Hace como dos años, a un cumpleaños Por alguna razón no pudimos asistir Pero de nueva cuenta Me comenta que si este verano lo podemos hacer Y ahí inició todo lo del tour Yo le digo que sí, que yo quiero visitar el área de Oaxaca Fue mi primera vez en Oaxaca E hicimos todo lo posible Por armar este tour Después de la fecha de Puerto Escondido Se pudo concretar otra fecha Que fue la de Oaxaca Después la de Actopan Hidalgo Después nos fuimos a Izucar de Matamoros Puebla También a un cotorreo, un convivio con la gente Ahí estuvimos en tienda para la raza de Izucar Matamoros Del Mister Pelón El día de hoy estamos acá con ustedes En San Loco Shop Que igual reitero el agradecimiento Y el día de mañana cerramos en Xochimilco Este mini tour El disco va a traer un total de 15 canciones Son 7 colaboraciones que vienen en ese disco Este, con una morra que está bien loca Ahí me quedo Y las demás son rolitas mías solo En total son 15, son 13 tracks inéditos Vienen 2 de Bonus Track Que ya los presenté en Consureño Estilo Que es Regálame Esta Noche Y otra rola, ¿cómo se llama? Bueno, se me fue ahorita de momento Te necesito Yo te necesito Esas 2 rolitas ya las exhibimos Pero las vamos a poner de Bonus Track Porque ahí vienen visuales Que van a acompañar a esta promoción Son de esas rolas Entonces por eso las queremos incluir también Para que no se pierda ese Oldies Rap de gramático Y siga la saga Pues mira, yo como en aquella ocasión te comentaba Este, si apoya mucho un visual A tu trabajo Te da, le da más este Como más apertura a tu trabajo Con la gente De que pueden estar observando lo que haces Entonces yo lo probé Yo te comentaba en aquel entonces Que no iba a pagar miles de pesos por un visual No lo estoy haciendo Estoy trabajando directamente Con mi carnal de Pandemia Estudio El Crober, Edgar Gurrola Soy parte también de ese sello Y bueno, ahí nos echamos la mano Trabajo directamente con él Son visuales sencillos Pero tratamos de que casquen En lo que realmente somos No vamos a exhibir nada Que no tengamos o que no seamos Entonces son visuales muy sencillos Pero me han servido a mí Para darle a la gente algo Y la experiencia es precisamente esa Tiene más reproducciones Una rola mía con un visual actualmente Que una que no tenga Claro que hay rolas mías Con varias reproducciones Pero son rolas del pasado Yo me refiero a rolas que haya sacado En estos últimos años Meses tal vez Tiene más, más apoyo Una con un visual Entonces pues bueno También me uno ya a esto De sacar visuales Para promover nuestro trabajo Pero sin pegarle a las producciones Exageradas Hacerlo sencillo Y aterrizado pues A nuestra realidad Bueno aquí tengo ya Diez años Visitando Ciudad de México Y el Estado de México Realmente es donde más Se me abre las puertas Y se me abre un espacio Para seguir cantando Aquí he venido Varias ocasiones Entonces siempre La misma experiencia Llego con carnales Que me tratan chingón Que me ofrecen su mano Su apoyo Su respeto también El cual es mutuo Igual aquí lo reitero Con ustedes Y aquí es donde Realmente hay una apertura Muy, muy amplia Para mi música Sigue sonando La música gramática De hace diez años La nueva música Que sale La siguen aquí Recibiendo muy bien Se me sigue solicitando Mis rap oldies Desde aquí Y el apoyo El apoyo no solo Del público Sino de los colegas Que también se dedican A esto de la música Y que cuando vengo Para acá Aquí andamos Migramos Me lo hacen saber Para mi es algo mutuo Hay gente que sigue En este caso Hablemos de Valle Saico Por ejemplo Gente que los sigue Gente que los apoya Que tal vez en su momento Por yo ser de un tiempo Más atrás Tal vez no me llegaron A escuchar O por alguna razón Y ahí hago yo Como un puente Donde conecto Esa generación Con la mía A través de Valle Saico Valle Saico está Por sacar un disco Bajosureño estilo Trae tracks muy buenos Trae colaboraciones También muy interesantes Pero grupos como Valle Saico Vienen frescos Mister Charlie Trae un Una Un jale muy chingón No se diga El guerrillero Su carnal Nos movemos A hablar también Ahora del Ecate Perro El Ecate Perro Yo lo he venido Digamos ahora si que Conociendo De un tiempito atrás Y pues el vato Se arrima Toda madre conmigo Me pregunta Si podemos trabajar Yo le digo Que arre ¿Por qué? Porque Te repito Aquí en México Se me da mucho apoyo Entonces ¿Por qué no yo también Apoyar? Sobre todo Carreras Musicales Que vienen emergiendo Y que venimos trabajando Con los mismos Al fin de cuentas Somos los mismos Bueno Comienzo a hablar de Sureño Estilo Records Que es el sello Que ahorita me está apoyando Directamente En sacar esta música Que he tenido Reservada un poco Que es Tiempos para recordar Dos Viene el disco Bajo Sureño Estilo Estará listo Para el 15 O 16 De septiembre Va a estar en Plataformas digitales Estamos también ya Moviéndonos a estas Plataformas Sabemos que está al alcance De mucha gente Ya lo digital Entonces Vamos a empezar Por tenerlo En una plataforma En varias plataformas digitales También estoy trabajando Con Mexican Haslas Brand Como bien lo mencionas Soy parte de esta marca De mi carnalito López 262 De Zacatecas Estamos ahí promocionando Pues Los diseños En los eventos Y la merca en sí También trabajamos El lado musical Dentro de la marca Donde coopera Mucha clica Mucha raza A lo largo de México Como el pinche brujo La corona bestia El vodka El propio Amenaza Don Tecate Hemos hecho varios jales Ya con la Mexican Haslas Estoy trabajando también Material musical Con otros sellos Como lo es Mercenity Records De Tijuana Que antes estaba En San Diego Ahí es donde seguimos Haciendo un buen West Coast Rap Chingón Y yo no quiero perder Esa esencia Por eso sigo jalando Con Mercenity Sigo siendo parte De la Mexamafia A pesar de que Todo lo que se ha hablado En todos estos años De la Mexamafia Un saludo Para mi carnal Tanque Carnalito Miguel También soy parte De la Mexamafia Es un proyecto Que creó Sede Calle de Monterrey Con Tanque One Hace poco Me incorporé A South Capos Mafia Que es la compañía De Malandros Internacional Hay gente por todos lados Representando a South Capos Y musicalmente hablando Hay muchas propuestas Es en el crew Donde más beatmakers hay A los que yo pertenezco Son cinco Y todos son muy buenos Entonces Ahí hay material Para seguir sacando Música de gramático Este Somos también parte De Pandemia Estudio Trabajando visuales Para Para la gente Allá en Chihuahua Y pues donde se pueda Ya está mi raza Pues como siempre Agradeciendo a Bandido Films A San Loco Shop Y a Barrio Mexicano Clorin Por esta pequeña entrevista Esta pequeña cápsula Vamos a seguir Vamos a seguir aquí Tomando el evento Van a estar carnales En Tarima Vamos a estar conviviendo Con la raza Nos vemos al rato Mi gente Toma la cámara Sala a la calle Y visualiza cada detalle Pa' que no falle Cuando lo ponchen en naves Comis y caina Se sabe la clave Compadre del rap latino Tenemos la llave